Hola mi amor, ¿cómo estás? Cinco de la tarde. Pensé que te había pasado algo, me podrías haber llamado antes. Che, ¿estás más flaca? Me parece a mí. Listo, gracias. Gracias por decirme que antes estaba gorda. No, pero... Buen día mi amor, ¿cómo estás? Hoy, estoy trabajando, dame un respiro. Tarán, te traje bombones. No, bombones no, granos. Estaba pensando que para una ocasión especial... No. ¿Qué? Arrancamos el mes 500 pesos abajo. No, pero... Te amo. Flores. Sí. Te mandaste alguna seguro. Si no hay por... Que te venga bien, vení a Cintabú Sex Shop. Consoladores, vibradores y una enorme variedad de productos para vos.